La verdad que no sé cuántos partidos llevamos sin ganar, porque como tenemos jornadas entre Copa estos últimos meses y UEFA, uno no sabe exactamente cuánto lleva, pero bueno, hemos vuelto a ganar, era el objetivo, ganar contra un rival directo y lo hemos conseguido, el equipo ha dado la talla y ha sabido sobreponerse. Sí, mucha fatiga, por suerte tenemos una plantilla amplia, pero la verdad que están cayendo muchos lesionados, el ritmo de competición es frenético, tanto en Liga como Copa y UEFA, pero bueno, nos adaptamos y eso es una virtud, que nos adaptamos a lo que sea, somos supervivientes, eso nunca lo tenemos en nuestro ADN, en eterna lucha. Sí, llevamos ya tiempo sin preparar un partido de semana en semana, siete días para prepararnos, la verdad que suena un poco raro, pero bueno, ahora toca descansar, recuperar a la gente, bueno, recuperar a los que hemos jugado y tanto los lesionados y eso pensar ya en el domingo en San Manuel. Gracias.